¿Qué pasa gente? Les voy a iniciar a ganar el evento del día de hoy para ganar el auto micro. Creo que es el auto micro, no recuerdo cómo se llama este auto. Creo que es el auto del micro. Es muy sencillo, la verdad que me gustó mucho este evento porque puedes encontrar, la verdad, muchas, se le podría decir que, muchas estrategias, ¿no? De dónde derrapar, cómo tomar los atajos, hay varios atajos aquí, hay veces que no son requeridos usar los atajos, hay veces que sí, hay veces que no. Entonces va a depender como de una buena estrategia. Yo hice una buena estrategia y otra se las voy a enseñar cuál es la que yo hice. Pero como les digo, va a depender cuántos intentos hagas. En cada giro puedes ir mejorando porque cada vez puedes hacer mejor la curva. Yo en este primer intento, a ver, no me fue tan mal. De hecho, hice un gran tiempo de 50 con 441. De hecho, ya me puse en primero. Luego te les voy a enseñar cómo se va mejorando esto, cómo la pista se ve mejor. Y puedes mejorarlo muchísimo más. Literalmente lo puedes bajar a los 49 segundos. Y lo vamos a bajar, literalmente, a los 49 segundos. Y quédate hasta el final. Ya sabes, un Zombielight. Y ahora sí, el auto que van a regalar es el Rally Pro. Ya investigué cómo se llamaba. Perdónenme si dije micro. Pero es que ahorita ando medio mal. No he dormido ya cuatro días seguidos, gente. En verdad, estoy de la cabeza mal. Pero ya saben que yo, cuando no suba videos, yo les voy a anunciar en comunidad que no voy a subir un par de días y así. Porque sí voy a tomar un descanso. Pero ya saben que yo siempre intento traerles contenido, gente. Nunca los abandono. Siempre intento sacar. Así es de que, bueno, por eso yo creo que me he merecido un Zombielight y apoyar. Porque literalmente pocas personas lo hacen. Pero bueno, ya siguiendo con el video. A ver, les voy a enseñar. Muchos se van por el lado izquierdo y muchos por el derecho. ¿Cuál es el correcto? Bueno, pues yo les voy a enseñar ahorita en el siguiente intento. Dónde es bueno irse y cómo pasar todo esto. Porque aquí lo que estoy haciendo es solamente bajar un poco el tiempo de 50. Todos van a estar en el minuto, bueno, en el segundo 50, gente. A ver, en este intento lo voy a bajar más. Y ahora sí va a ser una diferencia un poco más grande. De 3.45 a 2 y cacho. A ver, de primeras tienes que derrapar como lo está viendo en el video. Aquí pasar también de esta manera derrapando. Aquí pasar muy pegadito de esta manera. Aquí no tienen que derrapar para nada. Tienen que pasar así pegadito por la pared. Solamente tienen que hacer esto. No tienen que derrapar. Yo aquí derrapé. Pero ahorita van a ver que si no derrapan ahí ahorran más tiempo. Lo tienen que pasar de esta manera por aquí. Antes de pegar en el suelo le ponen el de derrapar y giran todo a la izquierda. Tienen que hacerlo muy pegadito. Lo tienen que hacer de hecho así muy pegadito. Pero tampoco es requerido. Porque ahorita les voy a enseñar que en el siguiente no lo hice tan pegado. Y me saqué un tiempazo. Pasan por el lado derecho como les dije. Muchos se van por ahí arriba por las montañas y esas. Pero no es bueno irse por allá. Ustedes vénganse por acá. Miren, vénganse todo a la derecha. Y como pueden ver hicimos 50, 214. Es un buen tiempo literalmente. Con esto no te puedo decir que te aseguras el auto. Porque para asegurarlo tienes que bajarlo más. Entonces, bueno, a ver. Aquí les voy a enseñar la manera correcta. También hice una vez 50 con 128. Entonces es muy cerquita también. Pero vean cómo estoy pasando aquí. Paso bien pegadito. Como les digo derrapan ahí al inicio. En esta parte de aquí no tienen que derrapar. Tienen que pasar simplemente de esta manera. Sin que derrapen, gente. En serio. No tienen que derrapar aquí. Tienen que venir de esta manera. Todo por aquí. Todo crazy. Todo light. Pasan de esta manera. Aquí brincan. Y antes de tocar el suelo derrapan. Y pasan. Miren. Como pueden ver no voy nada pegadito al muro. No es necesario, gente. Solamente al inicio. Ya como pueden ver voy pasando de esta manera. Y aquí se van por el lado derecho. Como les dije. Pasen por el lado derecho. Así es de que una vez ya tengan todo bien calculado. Aquí van a derrapar de esta manera. Y se pegan a la derecha, gente. Sí. Se van por la derecha. Y como pueden ver. Hacemos ya los 49 segundos. Y pocas personas lo hacen. Literalmente es una locura. Así es de que. Ya saben. Ahí están los 49 segundos. En este evento. Por el Rally Pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!